Un grupo de diputados del Partido Nacional, encabezados por el jefe de la bancada, Tomás Zambrano, presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional, para que se declare, valga la redundancia, la inconstitucionalidad de la adhesión de Honduras al CAF. Primero se discutió el acta y cuando se votó no llegó a los votos y el procedimiento legislativo establece que sí o sí se ocupa ratificar el acta para enviarse a sanción. Entonces, ahí estuvieron ustedes en el Congreso, 71 diputados dijeron que no al acta, no al CAF y fueron las posiciones oficiales de PSH, Partido Liberal y Partido Nacional. Y cuando eso pasa, ese decreto no se puede enviar a sanción. Entonces, la primera violación, no respetaron la votación del acta que dijo no al CAF. Segundo, lo que es la firma de los decretos, no podían firmar el decreto, no estaban autorizados. Solo el Pleno del Congreso puede autorizar la firma de esos decretos. Tercero, la sanción del Poder Ejecutivo es ilegal. Y cuarto, la publicación del decreto no se pudo publicar. Por eso hemos interpuesto en base a la ley de justicia constitucional, en base a la Constitución, en base a la ley orgánica y en base a las normas legislativas y procedimientos que la Corte analice y se analiza de manera objetiva. El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, por su parte, dijo que ahora será la Corte Suprema de Justicia quien determinará la inconstitucionalidad de la polémica adhesión de Honduras al CAF. Y la facultad de interpretar la Constitución de la República no se le da a la directiva ilegal de Libre. La facultad de interpretar la Constitución de la República le corresponde de manera exclusiva a la Sala de lo Constitucional. Y si la Sala de lo Constitucional no se aprueba por unanimidad, si se aprueba por mayoría una situación, entonces pasa al Pleno de la Sala de la Corte Suprema de Justicia y en ese caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que definen la constitucionalidad o no. Sencillo, punto. ¿Por qué le tienen miedo? No sé. De manera que será la Corte Suprema de Justicia, inicialmente la Sala de lo Constitucional, que determine si es inconstitucional o no la adhesión de Honduras al CAF. Si la resolución de la Sala de lo Constitucional no es por unanimidad, será el Pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que determinen si esta decisión es inconstitucional o no. Con la ayuda técnica de Gelton Rodríguez, la UNI Roberto Álvarez, EDN, el Servicio de la Verdad.